Tal como se había anunciado, Magali destapó un nuevo caso de infidelidad y se trata nada más y nada menos que Charlene Castro, pareja de Luis Guadalupe, más conocido como el Cuto Guadalupe. Charlene fue captada ingresando y saliendo de un hotel junto a un misterioso hombre, pese a que aún tiene una relación con el presentador de la fe de Cuto. Cuando todos imaginaron que estaban algo distanciados, grande fue la sorpresa que días anteriores sonreían en la calle y se veían muy enamorados, además entrenaban juntos, mientras Charlene vivía un amorío clandestino. Incluso por el Día de la Madre, le dedicó un mensaje. ¡Feliz día a todas las mamitas del Perú, a las mamás del restaurante y en especial para mi mamá Prims y mi esposa Charlene! ¡Dios la bendiga siempre escribió el Cuto! Tras el anuncio de Lampay, el futbolista habría borrado todas las fotos en la que aparecía con su pareja. El Cuto Guadalupe viene recibiendo cientos de comentarios, brindándole las fuerzas por el Lampay de su esposa. A los pocos minutos del Lampay, el Cuto Guadalupe se pronunció a través de su Instagram. A los medios de comunicación, ante los últimos hechos públicos que me relacionan, estaré pronunciándome por única vez el día de mañana martes 16 a las 9 de la mañana en el restaurante Cuto 16. Gracias por su atención, Luis Guadalupe escribió el futbolista. Los hombres no lloran, los hombres facturan, le escribieron sus seguidores. Al parecer, todo el cariño que se mostraban en redes o en televisión habría sido un show. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break.